En esta lección aprenderemos a crear nuevos controles en Visual Basic 2005 Express. Para crear un nuevo control de usuario, lo que haremos será agregar a esta solución en la que estamos trabajando un nuevo proyecto. Para ello nos dirigimos a los probadores de soluciones y en el icono de solución hacemos clic con el botón derecho a crear un nuevo proyecto. Para crear un nuevo control seleccionaremos Biblioteca de clases y estableceremos el nombre que le queremos dar a esta biblioteca. Una vez agregado este proyecto a la solución, lo que haremos será agregar un nuevo elemento. Y seleccionaremos la opción de control de usuario. Bien, en este punto podemos borrar la clase que nos creó por defecto el proyecto ClassLibrary2. Podemos seleccionarla, hacer clic con el botón derecho y ejecutar la opción de eliminar. Bien, ahora en el UserControl que tenemos creado podemos ver como tenemos una sección de diseño donde poder alojar controles y trabajar con ellos. Lo que vamos a hacer es agregar un botón y una etiqueta de texto y en este caso vamos a hacer que cuando se haga clic en el botón escribir la hora en la caja de texto, como en la etiqueta de texto. Cambiamos la propiedad text, le decimos que sea Pulsare. Y cuando se haga clic en el botón y cuando se haga clic en este botón lo que vamos a hacer es poner en la etiqueta de texto la hora que tenemos en estos momentos. Si vamos a generar solución y todo es satisfactoria podemos trabajar en el formulario con este nuevo control. Vamos a cuadro de herramientas, componentes de ClassLibrary2, seleccionamos UserControl y lo agastamos hasta el formulario. Podemos ver que ya tenemos el control a disposición nuestra. Lo situamos en el formulario, ejecutamos y ya tenemos nuestro nuevo control. ¡Gracias!